El Rompoy El Rompoy El Rompoy El Rompoy El Rompoy Un Rompoy Esta casa vale por ahí 300 mil No es más bueno Sí, por ahí Mira aquella casita La calle mixta de Coxo Una casa aquí que Dane un poco de plata esa casa No hay Tiene canales Y un cul de sac Acá se valen más Ah, sí, porque está Cali que venía cerrada Ahí no hay Ruido de nada De carro, de nada Muy bonitas estas casas Miren que tan bonitas estas casas Esas tienen las chimeneas No estas, miren lo que ustedes van a poner Para calentador de agua, pues tiene piscina Miren, para calentarle el agua Que no le cuesta nada y le ahorra energía Exacto El calentador de agua Pues gasta muy poquito calentador de agua Miren, me metes por esto Necesito de un tipo que vaya a Amortilarme la palmera Lo voy a buscar ahí en Kraylitz Ah, o conseguiste esa Ah, pero tiene que tener la cosa larga ¿Cómo haces? Sí, la cosa larga Pero ya hay un... Ah, sí, sí, sí Pago 30 dólares O lo que sea que lo... Mira, allá están construyendo, miren Miren Ah, sí, me están... Y eso es con canal, ¿cierto? Sí, ese es garaje Todos los tres garajes Allá construyeron nuevas Miren, esto está para la venta, eh Esta es esquina Pero el problema... Esta tiene agua en la ciudad, ¿cierto? Ay, está construyendo aquí, está construyendo allí, mira Sí, todas tienen... Miren que tan bonita Qué garaje el que le hizo, mira Miren estos garajes, mira Y no, y mira qué garajes los que le hizo No, garajes abiertos grandes Tres garajes abiertos No, y grandes, miren Y grandes, pues lo digo yo Pues mira, hay unas casonas de canal por aquí atrás Mira esa, eh Esta es una casona grande Y esta tiene canal Una casa bonita, bonita Es que estas son como islitas que se meten para que tengan canal por los dos lados Exacto, sí Para que tengan canal por los dos lados, miren Ese tiene canal por este lado y tiene canal por el otro lado Exacto, sí Estas son como penínsulas, ¿no? Penínsulas que tienen... A los dos lados hay canal Eh, qué bueno Porque acá nadie lo jode a uno, miren ahí, eh Con esos fucking carros para allá y para acá, no sabes Esta casa que están haciendo aquí es muy bonita, miren ahí Con canal y todo Esta, otra vez así, pero o sea es una casona Privada propiedad Privada propiedad El grande rollo y el vecino de Boget Este carro se ha convertido en un gran carajo Este carro se ha convertido en un gran carajo Y hay que entrar muy bueno porque por el mundo de los carajos Casi que el hogué construyó el hogué de la casa Es que lo que hizo es que hay dos terrenos Pero uno construyó el hogar y uno construyó la casa Pueden ganar camiones ahí en el que antes Tranquil, nadie le molesta a nadie Estas casas están actuadas en lugar de la casa Y hay que mirar otra allí, mirá Es que hay que mirar otra Y hay que mirar cuatro o cinco Sí Y hay que entrar en un lugar de esta casa Pero aquí están haciendo dos casas Una de dos A una, otra No, no No, no No, no No, no 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 mire que el pozo séptico, esta casa está en la que tiene el pozo séptico ahí estaba, ¿no? ah, estaba, ya no tiene el pozo séptico, sí, ya no, ya no no, 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 que tenía el pozo séptico, ya la he hecho de la cabeza toda esa mierda que da ahí una mierda, una mierda, una mierda, la sangre de la mujer es una porquería, la del ser humano es una porquería puta, malo de la cabeza oye, pero está mal bonito por otro lado, ¿sí o que sí? como me pareció a mí, sí, por allá, sí y lo parece más bonito que este sí, 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 por allá como más modernas las casas no, más modernas porque son más nuevas, sí ah, es que están más viejas esas casas viejas están al final detrás de tu casa, ¿no? mira, sí, estas están detrás de la casa por ejemplo, mire, este tipo de casas yo he vendido como 5 o 7 igualitas a esta lo que me gusta la transformación pero este tipo de casas con los arquitos aquí hicieron, no sé cuántas casas igualitas a esta esta casita la han reformado y pero es la misma casa no, acá está un poco así como, ve, aquella esta de tres, de tres que hicieron por aquí una de tres sí de lado, mire pero me parece más bonito ese lado de allá no, 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 no y por aquí ya mejoró, mire, por aquí ya está mejor también porque esta está dentro de tu casa por aquí ya hay casas bonitas ya, mire esta de dos pisos, qué tan bonita está más bonita, pero también esta está bonita, mire esta es la casa más, mire, mire que está mojesta con la cerca y todo no, mire que la видите que va a ser pero es parecido con la acaba, mire que está picante una idea cada vez que en el sector es la misma como si se quiere ¿Cuál es la que está detrás de tuyo? Miguel Pérez, no, Andrés Pérez se llama. ¿Esta? ¿Esta aquí? ¿Esta es la detrás de tuyo? Ah, miren los mongos ahí, así, ¿sí? Y aquí donde vive, Puerto Rico, Andrés Pérez, sí. ¿Esta está detrás del lago o que no? Está vendiendo para adentro. ¿Cuánto vale? No, sí, 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 sí. En Montecarlo lo compran los esos que corren carros, pues, para quitarle todo y nada más usar el chasis del carro. ¿Con lo finos que es? Sí, el mejor chasis que salió, pues, en Montecarlo. Ese lote está para la venta y tiene canal. Y tiene canal ahí, dice, por ejemplo, hay que averiguar cuánto vale. Y esta casa es nueva. ¿Esta es nueva? Aquella... Es nuevecita, ¿sabes qué nuevecita que tiene? Y esta... También es nueva, esta también para el nuevo. También, sí, esta es nueva. Que tiene tres garajes, vea. Aquella la hicieron y ha tenido como tres dueños ya. Y la han vendido, la han vendido y la han vuelto a vender. Sí, no sé que eso era el problema, pero... Pero esta tiene canal. Tiene canal y piscina... No, ¿y cuál problema es que han ganado plata? La comida... Y piscina interna, ¿entiendes? Ya, muy bonita. Y está bonita. Y está en la esquina, man.